...de corrupción y del modo en que se hacía el político en Brasil, tan visto como en Argentina, así como forma de recaudación que venían de derechos, tanto en Brasil como en Argentina. Eso es lo que tenemos que poder explicar, por eso Cristina tiene que seguir, con eso hay que explicarlo y ser los fundadores de otra forma de sustento y de financiamiento de los partidos políticos. Pero para terminar, y refuerzo la invitación a que se ve en YouTube una parte del duelo entre las muertes y los fantaseros, lo mejor que ha hecho el cine latinoamericano, es un muerto que dura varios minutos con una canción ritual por detrás, es decir, una religión casilera, eso es lo que quiso fundar la cultura rocha, la religión del Brasil, de los negros, de los indios, de los portugueses, de los nuevos, y también está siempre bueno para disputar el evangelismo y disfrutar de alguna manera el cristianismo, que también dentro de esa disputa, porque también el PT se basó en el cristianismo avanzado, el cristianismo izquierdo, y después poco a poco lo fue abandonando, por eso que quedó con el lado de los indiernos, por eso tampoco era tan simple, el PT se nota que es un evangelista, tiene algo, una inflexión, pero es una persona del cristianismo. Entonces ahí me parece que la Universidad de San Pablo, sobre todo la que iba a San Pablo porque es la que inspira toda la vida cultural del Brasil, es decir, no hay malo, se debe ir a ir tratando de ir a la voz, y la parte de los viajes, después de ellos, a los jóvenes, a los que salieron de él, es una universidad fundada en los años 30, no siquiera es antiguo, en los universitarios del Brasil moderno, o después de los años 30. Cerca de 40. Sí, en ese duelo, es un malet, es un poco lo que hizo Fabio, que es otro genio de la judía, que también hizo decir algo, a mí me parece que en cierto momento fue equivocado con el periodismo, porque eso que había un periodismo fusionado con cristianismo, aquí se iba a hacer de la renación, era pasar demasiado claro para la derecha periodista, en el caso de Fabio, y ahí el tema Fabio lo dice que es importante, lo dice que lo que hace, que viene el racionalismo crítico de la denuncia periodística, algo que tendría que asociarse a lo que intentó de Fabio, creo que con una equivocación, que sin embargo tenía un síntoma de verdad adentro, que era el periodismo que luchaba en 26, y de qué modo él ve que se deshace un humo a la infarca, que lo dijo muchas veces, pues dirigía grato, estaba en paz, ese era el problema de Fabio. Estaba armado, estaba armado, estaba armado, estaba al lado de este armado. Ah, estaba armado, estaba armado, bueno, pero por eso la reconciliación, porque para todos los grupos, Fabio ya era una persona, o sea, Fabio es lo más importante, el libro de Les Obisinos, que es el más importante libro sobre el cine, que es el primer siglo XX, que se llama imagen tínico. El único cineasta latinoamericano que figura, analiza mil películas, el único es Robert Rocha, pero después de una buena mucha es la fábrica, entonces no podemos jugar con el cine, no podemos jugar con el cine, para que Robert Rocha era como Petrobras, era el petróleo, el cine era el petróleo, el petróleo era el pib. Entonces ahí veo esta cuestión, Adá es un profesor, desde el otro día un amigo mío, un profesor de... Estaba en Buenos Aires, había sido profesor de Adá, pero más joven que él, en la Universidad de San Pablo. Pobre Adá, espero que de uno más, me decía. Es decir, es un profesor que nunca pensó ser otra cosa que profesor, es mi amigo. Y Adá creo que también, a veces le llamamos visión política, pero es un profesor, es un profesor de la Universidad de San Pablo. Y la Universidad de San Pablo solo estudió los mitos y la antropología brasileña de la rama de Levitro, que no en vano, es un brasileño también de Levitro, es un francés de Brasil. Entonces ahí, me parece que el petróleo siguió línea, estamos hablando de un país complejísimo desde el punto de vista cultural, un país que no lo puede jugar en la cualquiera. Entonces, ahí sí me parece que lo que hay en PT, lo que tiene que hacer Lula, que tiene una sensibilidad muy especial, tiene que retomar ciertas raíces que habían abandonado, estas que digo yo también. Porque si pensó en un submarino atómico, ¿cómo no va todo? O sea, aceptó, pero era sin potencia, y aceptó hacer una publicidad profesional como la que hace Bolsonaro. En la publicidad de Lula, los presidenciales eran grandes, las telenotas, las series del país eran telenotas. Entonces ahí tenemos que insertarnos hasta nosotros mismos a discutir eso, porque fuera el fin latinoamérica, y entonces esto supone no recuperar el mito, no recuperar lo que el mito tiene, desarmado de formas de conciencia activos militantes, cuestionar la forma del mito de dominación de este personaje que se hace llamar el mito, y firma su origenito del mito, porque así no lo hizo, el mito es un gigante barro, es Dios, no, no es el bolso. Y tenemos que desarmar lo que vimos que está en Tarno en Argentina a través del búnker de la calle... Lo escribimos también con fórmulas de difuso, que en la tradición periodista-grineralista tienen algo que se les parece que es lo que se llama la mística, la mística periodista, la mística de distancia, pero la mística no es bien definida, no alcanza para estar acá en mi tarea, pero de crear todo el encuentro político. No de tal que no haya gente que diga, bueno, si podemos hacer un sistema promedio, se suscita nuevamente la cosa de la corrupción, que no trate de poner una realidad más asentada, por supuesto que si no hay otra posibilidad de hacer eso, pero mientras haya entre nosotros el modo en el cual el espíritu de la Argentina puede empezar esta situación que se produjo, en la lengua, en los símbolos, en el bolsillo, en la vida cotidiana, en cómo juzgamos la biología y la criticamos a través de la cultura, que es lo que lleva de nuevo el movimiento feminista en todas las asociaciones. Entonces, todo eso me parece que estamos más por debajo de esa discusión, y Cristina también está por debajo de esa discusión. Su intuición, como la ponen, me permite asegurar que no estaría por debajo si esto podríamos expandirlo de una manera más firme, más convencida. Yo no lo digo convencido, porque sería atribuirnos a una tarea gigantesca, pero lo que pasa es, o efectivamente, es verdad que estamos hablando de un negocio viejo, sabemos que lo demás hablamos de un negocio viejo, pero lo recorriamos y por lo tanto no podemos tratar, o traerlo, no el negocio viejo, sino la gran desprestación política en Argentina, son muy elocuentes, y no son sobre el peronismo, eso tenemos que saberlo, porque si no, empezó con el 45, no, empezó con mucha otra cosa, mucho otro efecto, pero el peronismo tomó no poco de ahí. Entonces, con todo eso, más hay una posibilidad política de militancia que, por lo que ustedes, sin por lo pronto, y seríamos aceptados de la democracia, mitologías que no sean mitos de mitos nazis, porque el peronismo no era de la ciencia, y el peronismo no era de los que se llamó, el peronismo nazi, bueno, estamos, es decir, estamos trabajando, con mucha una religiosa, contra el mito a la democracia, el mito a un candidato emancipatorio libertario, es una gran tarea, yo creo que esta tarea es de un poco como este, y no solo de un poco como este, porque nuestro nombre es el pedimiento, es decir, es una presidenta, es un grupo aislado, es de personas que, no sé qué nos hacemos bien decir, nuestro nombre es el pedimiento, es un gran pedimiento, el peronismo, muchos lo explicaron, otros lo habían sido críticas, ustedes también lo hicieron, críticas, de amigos, de que el peronismo no estuvo bien, pero yo acepto que, aunque me haya estado bien, marcó algo que tal vez me ha dado que suceda, y se estuvo bien, porque no fue un capricho, ni fue una imposición asistina, muchos lo critican, porque creen que era una imposición, era simplemente un gesto casi de desesperación. Gracias. Gracias.